10 parejas de famosos que parecían eternas y acabaron en divorcio ¿Alguna vez has sentido un amor que no conoce su propia profundidad hasta la hora de la separación? Recitaba el poeta Khalil Gibran Y si esta pregunta se la hubiesen hecho a los protagonistas de este top, sin mucha charla, le habrían respondido con un sí Los amores intensos e idílicos que han vivido algunos de los rostros más conocidos de la televisión, el cine, la política o la música Parecían destinados a no tener fin cuando se mostraban románticos y apasionados ante un público que admiraba su férrea relación Sin embargo, muchos de ellos han vivido un rápido final en contra de todos los pronósticos que a simple vista se podía apreciar Años e incluso décadas de noviazgo que han terminado de forma abrupta y rápida sin señales previas luego de un corto matrimonio Dejando al público sorprendido y a sus seguidores con el corazón roto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Top 10 América, el canal más top de América Latina Donde encontrarás las listas más variadas de los latinos más influyentes del mundo Estos son algunos de los matrimonios más emblemáticos que terminaron a tan solo pocos días, semanas o meses luego de su unión Antes de comenzar, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal, activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros tops Ahora sí, comencemos 10. Nicky Jam y Angélica Cruz El cantante boricua y la modelo colombiana se conocieron a través de las redes sociales en el año 2016 Cuando Nicky Jam estaba en pleno resurgir y apogeo de su carrera El cantante le llamó la atención a Angélica, quien se dedica a las pasarelas y tiene una figura perfecta Tras un corto noviazgo, la pareja decidió unirse en matrimonio civil en Medellín con una fiesta anunciada con bombos y platillos La boda no fue nada barata Y es que se estima que gastaron casi un millón de dólares en la fiesta Que se llevó a cabo en una finca de lujo a las afueras de Medellín, contando con invitados especiales de la talla de Vin Diesel Eso sí, el dinero gastado en la boda no fue suficiente para retener el amor que el cantante y la modelo se tenían Y es que apenas 18 meses después salió a la luz pública el documento de divorcio Que ya se venía adelantando algunos meses antes Sin embargo, la modelo fue la que se llevó la mejor parte Obteniendo una manutención de miles de dólares mensuales y una suma de 1.124.000 dólares por la casa que el cantante habría adquirido durante el matrimonio ¿Qué pasó, Nicky? ¿El amor se acabó tan rápido como comenzó? 9. Cristian Castro y Gabriela Bo El controversial cantante mexicano Cristian Castro también se suma a este top de matrimonios más cortos Incluso creemos que debería tener algún premio Cristian prometió dejar atrás sus días de Don Juan de aquella época al contraer matrimonio con la paraguaya Gabriela Bo En una ceremonia civil rodeada de lujos, celebrada en marzo de 2003 en Asunción La pareja se unió en matrimonio tan solo 3 meses después de comenzar su noviazgo prometiéndose amor eterno Sin embargo, la eternidad llegó pronto Y tan solo 8 meses después, la pareja se divorció y quedaron en malos términos Años después, el cantante tuvo otro matrimonio en el que solo duró 28 días Casi dos décadas más tarde, la modelo paraguaya reveló a la prensa el motivo de su separación Y es que asegura que el cantante la maltrató durante el tiempo que estuvieron casados El astro del fútbol brasileño al parecer no le fue tan bien en su matrimonio como en la cancha Y es que el ex delantero del Real Madrid no solo era rápido en la cancha Sino tomando decisiones que al parecer no terminarían nada bien Cuando Ronaldo y Daniela se unieron en un matrimonio simbólico en el año 2005 Todo parecía que le deparaba un futuro alentador a la pareja Sin embargo, solo 86 días más tarde, la pareja anunciaba su separación En un escrito de 27 palabras en el que no dieron detalles Sin embargo, meses más tarde, la modelo revelaba que el astro brasileño le había sido infiel Por eso tomó sus maletas y se fue Querido Ronaldo, el que mucho hace, poco abarca Número 7 Ana María Orozco y Julián Arango La protagonista de Yo Soy Betty la Fea, Ana María Orozco Y su esposo, Julián Arango Se separaron en el año 2000 La noticia revolucionó el mundo del espectáculo latino Ya que no tenían ni el año de casados Él fue quien más hizo por recuperar su matrimonio Pero la diferencia de caracteres Influyó para que ella buscara al fotógrafo Pedro Franco Para embarcarse en otra relación que tan poco duró Al final, la actriz reconstruyó su vida con el músico argentino Martín Cuaglia y es mamá de Lucrecia Número 6 Anuel y Yailin Los fanáticos han notado que Anuel y Yailin están cada vez más separados E intentan entender el motivo de su separación Se dice que los dos están atravesando su divorcio Después de un caso de infidelidad por parte del cantante Además de que es posible que él tenga que asistir a la corte Debido a un enfrentamiento legal con su expareja Por la custodia de su hijo Pablito Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto Además del distanciamiento evidente en las redes sociales Ambos se dejaron de seguir en Instagram Un gesto sencillo pero muy claro De que podrían estar atravesando una ruptura Confirmando así los rumores Estos rumores aumentaron cuando Yailin Inhabilitó su cuenta por unos cuantos días Y las oposiciones de la separación Era cada vez más evidente La artista e influencer regresó a las redes Pero alejada de su esposo Anuel AA Si la pareja decidió hacer un follow Es por algo Se cree que Anuel le habría sido infiel a la dominicana Sumado a las reiteradas oportunidades de quedar embarazada La pareja ha sido muy criticada en redes sociales Y se casó teniendo un par de meses de noviazgo Anuelito, ¿para eso dejaste a Karol G? 5. Jennifer López y Chris Jude Jennifer López, una de las divas icónicas del espectáculo Y una de nuestras favoritas en el canal Ha pasado por varios matrimonios fugaces Uno de estos fue con Chris Jude Quien se convirtió en su esposo a finales del año 2000 Según People, la pareja solicitó al divorcio con discreción Y nueve meses después de la boda Ya estaban oficialmente separados Lastimosamente para nuestra querida Jennifer El amor no ha sido dulce Y es que actualmente, aunque se encuentra casada Con el actor Ben Affleck También están atravesando Por una crisis que esperemos no desemboque En un divorcio temprano 4. Miguel Baroni y Patricia Hércole En octubre de 1991 Miguel Baroni y Patricia Hércole Dos icónicos de la actuación en Colombia Se casaron en una recordada ceremonia Aunque el matrimonio duró un año y siete meses Tiempo más que prudente si se compara Con el resto de los matrimonios de este top La causa de la ruptura fue polémica Según la prensa, Baroni le habría sido infiel a su esposa Con la también actriz, ahora Cristina Gaynor Todo mal, Baroni 3. Bárbara Mori y Kenneth Ray La actriz de cine uruguaya Bárbara Mori se casó en febrero de 2016 Con el beisbolista Kenneth Ray En la Riviera Nayarit En el Pacífico Mexicano Aunque su amor parecía perfecto Su matrimonio duró menos de un año Sin embargo, la actriz nunca habló de su separación Pero durante una conferencia de prensa A mediados de agosto de 2017 Apareció sin su argolla de casada ¿Algo habrá hecho el beisbolista? 2. Mark Tasher y Cynthia Alesco A sus 42 años, Mark Tasher es uno de los actores de más relevancia en México Su vida amorosa siempre ha estado en el foco de los medios de comunicación En el año 2017, él y Alesco se conocieron Trabajando juntos en la telenovela El Bien Amado Luego iniciaron un noviazgo y para el 2019 se comprometieron Tras una boda realizada por los civil Se esperaba una gran celebración por la iglesia Sin embargo, ésta nunca se materializó Y la unión no duró más de un año ¿Qué pasó, Mark? ¿La dejaste esperando mucho tiempo? 1. Marjorie de Sousa y Ricardo Alamo La venezolana de Sousa es reconocida por el mundo de la farándula Por desempeñarse como actriz y modelo A sus casi 40 ha participado en una gran cantidad de producciones de cine y televisión Cuando apenas tenía 23 años Contrajo matrimonio con el galán de telenovelas Ricardo Alamo Con él sostuvo el matrimonio menos de 18 meses Pues sus carreras profesionales y prioridades tomaron rumbos distintos Después de unos cuantos meses de la separación De Sousa inició una relación con Julián Gil Del que recientemente se separó Todos estos famosos latinos han cosechado éxitos en sus carreras Pero lastimosamente no han tenido éxito en su vida personal y amorosa Déjanos saber en los comentarios Si conocías las trágicas historias de amor de estos famosos latinos O si crees que nos faltó agregar a alguien Seguramente lo tomaremos en cuenta para el próximo top Esto fue todo por el video de hoy Si aún no lo has hecho Deja tu pulgar arriba y suscríbete al canal Activando las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Hasta la próxima